El castillo de Drangleic, fijaros que sitio eh, sitio de lo más importante dentro de la historia del propio juego Pero un sitio que la primera vez que yo llegué aquí, lo que dije fue, que parchazo de castillo tenemos Es decir, si nos ponemos en contexto de lore, este castillo fue mandado construir por Vendrick a través de unos golems Estamos en la edad media, pero fijaros que obra arquitectónica tenemos Que ni hecha por el mejor arquitecto técnico de hoy en día, de nuestros tiempos Es decir, líneas tan rectas, todo tan bien hecho, nada abrupto Es decir, si lo comparamos con el castillo de Cainhurst, de Bloodborne Si lo comparamos con el mismo castillo, podríamos decir, que tenemos en el mundo pintado de Ariamis Esos son castillos reales, por lo menos castillos que dan el pego con el escenario Aquí no, este castillo puede estar bien hecho, puede gustaros, no puede gustaros Pero es un castillo totalmente ficticio, es un castillo totalmente irreal Es un parchazo en este escenario Y bien, por qué digo esto y por qué estáis viendo en el título del vídeo Si realmente Dark Souls 2 es tan malo, como la gente comenta Si nos vamos a cualquier página de videojuegos, véase MiriStation, véase Vandal, véase 3D Juegos Si nos vamos a cualquier foro, si nos vamos a cualquier top que se haga aquí en Youtube De los juegos de la saga Souls, Demon's Souls, Dark Souls 1 y 2, incluso Bloodborne Porque aunque no sea el mismo juego, entra en esa estela Veremos como Dark Souls 2 siempre está en última posición Me diréis, pues no, yo lo tengo, yo lo pondría el primero e incluso el segundo No, 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 esto es así Es decir, en general, el 95% de la gente, el 95% de los comentarios Que yo veo por páginas, por foro y demás Dark Souls 2 siempre está en última posición Por ciertas cosas, que voy a decir yo ahora Pero realmente, con lo que yo quiero, para lo que yo quiero hacer este vídeo Era para criticar el juego y sacar algo bueno de él Para toda aquella gente que me ha preguntado, me ha preguntado muchísima gente De que se ha jugado el 1, se ha jugado Demon's Souls Quiere comprarse Dark Souls 2 Pero, vista la crítica, vista que la gente siempre dice que Dark Souls 2 es mucho peor que el 1 Que falla muchas cosas, que tiene un mal diseño, etc, etc No sabe si comprárselo con tanta crítica mala Yo siempre le respondo lo mismo Cómpratelo porque es un juegazo Si bien no llega a la altura del 1 Es un juegazo, de la A a la Z Y por eso quiero hacer este vídeo Voy a criticar sus cosas malas Pero también voy a decir sus cosas buenas Pero lo que yo intento es que al final del vídeo Toda aquella gente que tiene una muy mala opinión de Dark Souls 2 O por lo menos lo ve con muy malos ojos Que se le cambie un poco el chip Y que vea como este juego realmente es un juegazo también de la A a la Z Puede que a menos que el 1, que Dark Souls 1 Porque es cierto que Dark Souls 1 es una innovación total Pero que por lo menos Este juego si lo recomiende A toda la gente que no lo haya jugado Y que no sea un simplemente No merece la pena Como he visto en muchos comentarios Que se le responde a esta gente que quiere comprarlo Con un no merece la pena Este juego es peor Que Dark Souls 1, que Demon's Souls, que Bloodborne Bien, empezamos mi crítica Mi crítica sería... La mayor crítica que yo tengo con Dark Souls 2 es Con los escenarios Estamos en la zona del castillo de Drangle Y está lloviendo Un escenario oscuro Perfecto, está bien hecho y todo Vamos a cruzar un montículo Que estáis viendo aquí de enfrente Un montículo de unos 5 metros 10 metros de alto Vamos a ponerle como mucho Bien, lo cruzamos Bajamos incluso No pasa nada Y llegamos a los bosques sombríos Y, oh la la Aquí en los bosques sombríos ya no llueve Ya no hay nada Fijaros Ya incluso se ha aclarado el cielo Yo entendería que naturalmente Si este montículo fuese una montaña enorme Si actuase como cortafuegos de las nubes Vale, es algo natural Pero no, es una mini montañita Que te actúa como cortafuegos de las nubes No tiene sentido Mi mayor crítica hacia Dark Souls 2 Es por el diseño de escenarios Los escenarios están bien, son bonitos Pero la forma de enlazar un escenario con otro Es totalmente irreal Es totalmente ficticia Como yo siempre me cachondeo un poco Diciendo que parece que Haya habido varios equipos de desarrollo Totalmente diferentes En Dark Souls 2 Y le hayan dicho a cada uno Tú hazme un escenario Tú hazme otro Pero no habléis entre vosotros ¿Por qué? Porque no haya así Modo de conectar un escenario con otro De una forma natural Una transición de escenario natural No, no, no Aquí es totalmente ficticia Totalmente falsa Y por eso me voy a venir Donde estáis viendo El vídeo está de fondo Lo estoy comentando encima Al valle de la cosecha Al pico terrenal El lugar que todo el mundo ha criticado Pero precisamente con sentido El pico terrenal Da lugar al torreón de hierro El pico terrenal Termina cuando matamos a Mirza Cogemos un elevador Un ascensor Que nos lleva arriba Y llegamos Al torreón de hierro Esa montaña envuelta en lava Con su castillo Que está siendo engullido por esta lava Muy bien Vamos a ver La zona de la torre Del pico terrenal Ahí está De fondo Y una zona bastante Bonita en diseño Como veis Que a mucha gente No le llega a gustar Pero a mi por lo menos Me encanta El diseño está muy bien hecho Valle de la cosecha Pico terrenal Ahí tendríamos el molino Que quemaríamos Para poder enfrentarnos a Mirza Que estaría más o menos A media altura Y después cogeríamos el elevador Y pasaríamos al Torreón de hierro Pero no está el torreón de hierro ¿Dónde está? No tiene sentido ¿No? No está por ningún lado No lo vemos ¿Qué pasa? Hay un espejismo Es una ilusión En la que entramos Después de matar a Mirza Es que no se entiende Este es el gran fallo Que yo veo a Dark Souls 2 Este es el gran fallo Imperdonable De Dark Souls 2 Que yo veo Es que no tiene defensa alguna La conexión de los niveles Está muy mal hecha Fatal Fatal Ahí se nota Que ha habido O vagueza O falta de ideas No lo entiendo Pero diría que este es El gran fallo Imperdonable Que tiene Dark Souls 2 Bajo mi punto de vista Luego tiene más fallos Pero digamos que son comprensibles Lo vamos a ver ahora Son comprensibles Con esto Esta sería la mayor crítica Que yo le puedo hacer A Dark Souls 2 Esto es lo único Por lo que si alguien me dijese Dime lo peor que tiene Dark Souls 2 Para que no me lo compre Diría Hombre Pues si estás empeñado En no comprártelo Te diría que Los nexos entre niveles O entre diferentes zonas del mapa No tienen sentido alguno Ya está Simplemente es esto Bien Vamos entonces Con las cosas Que no son tan buenas Pero que bueno Tienen cierta defensa Y las que todo el mundo Creo que ha hecho Demasiado hincapié Para poner a este juego Tan mal como lo ponen El tema de los jefes Es cierto Yo siempre he dicho Que en Dark Souls 1 Los jefes eran Eran un copia y pega De los de Demon Souls Pero tienen su defensa Porque en Dark Souls 1 Todos los jefes Tienen un carisma Que no es ni normal Una Artoria Una Aquilag Un Gwyn Sobre todo siendo el jefe final El Lobo Sif Hay otros que no tanto Como el Golem de Hierro Que eso si que es un copia y pega En toda regla El Demonio Tauro Pero bueno Que en líneas generales Los jefes de Dark Souls 1 Siendo copia y pega Tienen carisma Y eso se compensa En Dark Souls 2 El problema viene cuando Los jefes son Copia y pega De copia y pega Es decir Un plagio de plagio Y tristemente No tienen tanto carisma Como los de Dark Souls 1 Bendric puede tener carisma Pero no es un jefe Propiamente dicho El dragón antiguo Bueno Puede tener cierto Pero realmente Nunca llaman la atención Nunca llaman Creo que el jefe Que más carisma tiene En Dark Souls 2 Es el viejo Matadragones Y porque viene De Dark Souls 1 Simplemente con decir eso Entonces Tienen unos buenos diseños El perseguidor Está guay Pero realmente Es un tío Con una armadura Simple y sencillo Está bien hecho Pero no tiene nada más Es que ese es el Gran problema De Dark Souls 2 Que sus jefes son Copia y pega Sin carisma Pasamos también Entonces al tema Ya que estamos Como veis Trasladándonos A Leon Lloyd Al tema De las expansiones Al tema De los DLC Una cosa Imperdonable Es que En un principio Cuando se anunció Dark Souls 2 Juraron y perjuraron Que no iba a haber Expansiones Como se decía En todas las revistas Y demás La experiencia De Dark Souls 2 Va a ser la misma Para el que se lo compre El primer día Como para el que se lo compre Cuatro años después No va a haber Diferencias Por nos metieron Tres DLC Encima Tres DLC Que son Casi casi También copia y pega El uno del otro Los bichos son iguales Salvo que Unos son de veneno Otros son de fuego Otros son de hielo Básicamente es eso En Dark Souls 1 Tuvimos un DLC El cual Metía Muchísima trama Muchísima carga En cuanto a historia En cuanto a lore Encima nos metía Un personaje Que se ha convertido En uno de los más queridos De la saga Souls Como es Artoria Metía a Gouf Uno de los caballeros de Wyn Metía a uno De los dragones eternos Es decir Realmente fue un DLC Que merecía La pena pagar por Y que estaba justificada La compra Que estaba justificada La expansión Porque en cuanto a trama Nos metía Muchísima cosa Los 3 DLC De Dark Souls 2 Ni han metido Una trama Realmente importante Para ser 3 Ni han metido Nada realmente interesante Los jefes Siguen siendo Bueno Malillos Otros copia y pega Como siempre Hay zonas muy bonitas Elion Lois Que es donde estamos Es una de las zonas Más bonitas De todo Dark Souls 2 Pero merece la pena Ese engaño De que realmente Nos dijesen Que no iba a haber De DLC Para meternos Pero merece la pena Pagar 3 veces Para simplemente disfrutar De una zona tan bonita Como elion Lois El DLC El rey hundido A mi personalmente No me gustó mucho El viejo rey hundido Casi casi que lo mismo Era bonita la zona Pero muy simple Elion Lois Es el mejor sitio Está muy bien Está muy bonito Tiene Esa trama Esa Esa Como se dice Como se dice Toda la zona Que está oculta El rey hundido Elion Lois Y demás Está bien Pero son 3 DLC Y eso duele Duele en el alma Donde en Dark Souls 1 Estuvo muy justificado Dark Souls 2 No está muy justificado Que digamos Luego el tema El tercer Diría el tema En cuanto a lore En cuanto a historia Y aquí básicamente Lo defiendo desde ya No está Miyazaki No está La gran mente pensante De From Software De Japan Studios No sé de dónde Pero realmente No está la gran mente pensante Para hacer una historia Interesante Una historia Que te llene Un lore Propiamente dicho Presumidamente Un lore Como Dios manda En Dark Souls 2 Ya estaréis viendo Por la historia Que llevamos hasta ahora La historia está encontrada De una forma Mucho más light Muchas otras Incluso Tienen ciertas carencias Que en Dark Souls 1 Había Pero luego Te la Te la implementamos Te la rellenamos Con ese DLC Aquí ni con 3 DLC De los cuales Yo me esperaba muchísimo Ni con 3 DLC Hemos llegado a una historia Medianamente decente Está bien Está bastante buena La historia Pero si lo comparamos Con Dark Souls 1 Ahí Cae bastante Cae bastante Y por último Destacaría ya Como cosa mala El tema de la innovación Este juego No tiene innovación Alguna Con respecto A Dark Souls 1 Se podría innovar Esforzar un poquito más Y haber metido Algunas cuantas Madranitas Novedosas O algunos cuantos Cambios En la jugabilidad Para haber innovado Un poco Pero básicamente Ese es el conjunto De cosas Realmente malas O lo que puede hacer Que una persona Diga que este juego Es malo Luego puede haber Cosas malas Pero ya personales Tipo No me gusta Como se hacen Los backstabs Aquí lo estamos viendo En este juego En Dark Souls 1 Era muy automático Todo Era Te dejaba mucho más margen Aquí no tanto En fin La animación Cuando nos hacen Un parry Puede que nos guste Puede que no nos guste Puede que la verdad Es muy real Como ya digo Las demás cosas malas No son tan importantes Son algo más personal Pero vamos con las cosas buenas Que también tiene este juego Muchas cosas buenas O muchas cosas Que son mejores Que en Dark Souls 1 La cantidad de armas Y armaduras Lo que da lugar también A un mejor A una mejor Personalización Para PvP Y para PvE En PvP Tenemos muchas builds Tenemos muchos modelos De configurar nuestro personaje O sea que tendríamos También el mejor Modo PvP De la saga Souls Si bien es muy mejorable Todos lo sabemos El lag que hay El ping que tenemos siempre Pero es el mejor Por ahora Mejor incluso Que el de Bloodborne Que se basa Simplemente en Quien se queda antes Sin viales de sangre Aquí no Aquí hay que llevar Una estrategia mucho mayor Y por eso Tanta configuración De arma y armadura Nos da lugar A muchos personajes Muy personalizados En PvE Pasa lo mismo Así que tendríamos Dos cosas buenas Un modelo PvP Muy interesante El mejor por ahora Y mucha más variedad De armas Y armaduras Muy bien El tema de las expansiones Que he dicho Que era algo malo Pero bueno Son tres Agrandan un poco El tema de Victoria del juego Se hace más largo Y sobre todo La del viejo Red de hierro Y la esta de Leon Lloyd Pues son unas expansiones Que la dificultad Aumenta bastante Se nota bastante La dificultad Esta zona donde estamos Nada menos Es bastante, bastante chunga Y te hace sentir un poco como se sentía uno en Dark Souls 1 De que te estabas jugando realmente Te estabas jugando la vida realmente en el juego Eso es algo que se había perdido un poco Y con estas expansiones pues ha venido muy bien Ha sido algo refrescante, algo bastante interesante ¿Qué más? Temas como el del control Que ahora es mucho más suave Si bien he dicho que no se ha innovado nada Pero tiene que ser estas cosas Una animación es bastante más suave Bastante más creíble Sobre todo Y eso está muy pero que muy bien La variedad de hechizos la incluiría también con la variedad de armas Hay muchos hechizos bastante mejor pensados Da para mucho más en cuanto a PvP como he dicho Lo iba a incluir en tema de armas Pero bueno, vamos a separarlo un poco El tema de historia También he dicho que no llega a la altura de Dark Souls 1 Una versión muy light Pero Para lo que necesita este juego está muy bien Tened en cuenta que Dark Souls 2 Yo siempre lo he dicho Es el juego conexión entre Dark Souls 1 Y lo que será Dark Souls 3 Que sin saber nada de él todavía Supongo que será el final de la trilogía De Dark Souls Supongo que será el como Esa maldición Esa era de luz y oscuridad Que se repite cíclica Acabará Acabará de una forma o de otra Pero acabará Dark Souls 2 Es el juego conexión entre el primero de la saga Y el último Y la historia que cuenta Es la básica que necesita contar Aún si la presencia de Miyazaki Que eso también duele y mucho Así que digamos que Esto sería lo bueno y malo principal De Dark Souls 2 Habrá más cosas y lo sé En los comentarios Está para eso Para que vosotros digáis Pues mira A mí también me parece mal esto O me parece bien esto Pero básicamente Lo que bajo mi punto de vista Son estas cosas Lo bueno Lo bueno al final Y la conclusión final Y por qué yo siempre digo Que este juego A todo aquel Que todavía no se lo haya comprado Y esté dudando Se lo compre sin duda Es que Si lo comparamos con los otros Puede ser peor Pero es que estamos comparando Un juego de 10 Con un juego de 9 O de 8 y medio Una nota de un 8 y medio Sobre 10 O de 9 sobre 10 En un juego Es mala nota Decídmelo ¿A que no? 9 es sobresaliente Sigue siendo un sobresaliente 8 y medio es un notable Muy alto Por lo cual Tendríamos un juegazo Puede Que no llegue a la altura De Dark Souls 1 De Demon's Souls De Bloodborne Según las vivencias de cada uno Con cada juego Pero Pero Sigue siendo un pedazo de juego Para todo aquel Que se lo pregunte ¿Merece la pena? Sí Sin duda Pero sin duda Para todo aquel Que no lo haya jugado Y haya visto la crítica Y diga Joder Pero si te estás quejando De la historia Te estás quejando Del sistema que tiene El juego Más o menos De DLC Que No amplía mucho Y encima Se parecen mucho entre sí Te estás quejando De los jefes Que son una copia Te estás quejando De las transiciones Del escenario O sea El escenario realmente No No tiene un modo De conectar uno Con otro De una forma lógica Me estoy quejando De todo eso Y eso es lo malo Eso es lo único malo Que tiene el juego realmente Pero ya estáis viendo El juego Aquí de fondo Lo estáis viendo No es para tanto Tiene cosas malas Pero no son para tanto De ahí que este juego No tenga un 10 Pero tenga un 8,5 O tenga un 9 Así que ya está Con esto acabaría mi crítica Sé que como he dicho Habrá muchísimas cosas buenas más Y muchísimas cosas malas más Pero bajo mi punto de vista Es esto todo lo bueno Y es esto todo lo malo Que puede ofrecer Dark Souls 2 Y como conclusión Merece la pena Y mucho Espero que os haya gustado Os dejo de fondo con el vídeo Y nos vemos en otro Hasta otra ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.